Más de 400 productores y productoras de todo el territorio nacional participan en el primer congreso internacional de desafíos y oportunidades de la ganadería para el aumento de la productividad nacional. Estamos convocados productores, técnicos, empresarios, es decir, todos los que integran la cadena de valor desde la producción primaria hasta la elaboración de productos. Primero, para compartir las experiencias que se tienen cada uno de los sectores, para discutir, para analizar temas de importancia que tienen que ver con la ganadería. Primero, darle gracias a Dios porque estamos en este congreso y darle gracias al presidente de la república que lo ha convocado a todos los productores para que participemos en el sistema de desarrollo tecnológico de este congreso. Y que llevemos algunas experiencias para ayudarlas a contar a nuestro departamento, a nuestros amigos y a otros productores más. A día de hoy, nosotros vamos mejorando en el lato ganadero porque ya no tenemos el sitio a donde nos llegue el ojo, sino que en áreas más pequeñas, más saludables, estabuladas, con pastos de corte, mejorando. Importantísimo. Resulta que lo veo en Costa Rica, por ejemplo, los productores están sedientos de capacitación de este tipo. Necesitamos que vengan personas que nos expliquen, que expliquen al productor cómo mejorar esa producción. A veces el productor ha hecho las cosas de la misma forma por muchos años y todo tiene que ir cambiando. Y todo este tipo de congresos, este tipo de eventos, le ayuda al productor a abrir su panorama y a tener ideas que pueda implementar en su finca. Y como les decía, para aumentar la producción y por ende aumentar el rendimiento, la rentabilidad económica de su explotación. Este rubro se encuentra con un dinamismo de crecimiento sostenible. Del 2009 hasta la fecha se ha incrementado la producción en volúmenes de carne y leche. Esto gracias a los esfuerzos que hacen los pequeños y medianos productores y el esfuerzo que realiza el gobierno en desarrollar la infraestructura productiva. Alcaldes y vicealcaldes de todo el país participaron en el Congreso Nacional sobre Gerencia, Finanzas y Administración Municipal. Durante el Congreso, la Contraloría General de la República impartió un taller seminario sobre la consolidación del modelo municipal de transparencia y eficiencia, mientras que el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, realizó una presentación en materia de inversiones en los municipios de Nicaragua. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se centró en el fortalecimiento de las capacidades locales para asegurar inversiones eficientes que generen bienestar en las familias y comunidades. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y el Centro de Estudio Avanzado en Banda Ancha para el Desarrollo realizaron el Taller de Protección de Infraestructura Crítica para funcionarios públicos los días 28 y 29 de junio en Managua. Taller tendrá que ver sobre temas de ciberseguridad, con respecto principalmente a la respuesta ante incidentes de tipo de seguridad para crear equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Y como sabemos, Nicaragua está en el proceso de crear su propio equipo para respuestas a incidentes de ciberseguridad. Y es que este taller ayude mucho al desarrollo de lo que se encuentra haciendo Nicaragua en este momento para lograr crear y conformar su equipo de respuesta ante incidentes de seguridad. El seminario es para nosotros tener algunas alternativas en las instituciones del gobierno, ¿verdad? que el gobernante Ortega y la compañera Rosario actualizaron que este seminario se diera en todas las instituciones del gobierno los que se encargan de la informática en las instituciones del gobierno para prever algunas situaciones, ¿verdad? No es que vamos a solucionar, pero se prevén algunas situaciones de ese tipo, ¿verdad? El taller es facilitado por el experto Hong Song Ho, director regional para América Latina de la Agencia de Seguridad de Internet de Corea, KISA. La secretaria general del Consejo Municipal de Managua, compañera Reina Rueda, recorrió este martes el mercado Roberto Huembes, haciendo conciencia a los comerciantes a mantener sus tramos y otros espacios más limpios y libres de enfermedades. Entonces, el esfuerzo que nosotros, nuestra obligación como Alcaldía del Poder Ciudadano es mantener todos estos espacios limpios, pero el llamado siempre es fraternos a los pobladores, sobre todo en los mercados, los comerciantes, el aporte que hagan nuestros comerciantes por mantener su espacio en cada uno de ellos, que depositen la basura en su lugar y en un recipiente donde nuestro operario le facilite el recoger los desechos en cada uno de los tramos. La alcaldía de Managua también promovió en el mercado Roberto Huembes los rótulos móviles que indican sanciones directas, hasta de 5.000 córdobas a las personas que voten basura en puntos no autorizados por la comuna. Estos rótulos han aportado en reducir los acopios de basura en diferentes puntos del mercado. El futbolista de origen nicaragüense Oscar Duarte se sumó a la campaña nacional Yo adopto un árbol por amor a Nicaragua, promovida por la juventud sandinista 19 de julio. Desde el Colegio Público Tenderí, ubicado en Nindirí, municipio del departamento de Masaya, el futbolista fue recibido por jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello. El joven talento aprovechó la visita para brindar una charla motivacional con jóvenes aficionados al deporte de los nueve municipios de Masaya. Productores del municipio de Ticuantepe, en el departamento de Managua, recibieron de las autoridades edilicias más de 400 plantas para que sean sembradas en sus parcelas, fincas o unidades productivas, de tal manera que se sumen a la Cruzada Nacional de Reforestación, que está promoviendo el gobierno sandinista a través de los gobiernos locales, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Marena. En un acto celebrado en la comunidad Pablo Calero, decenas de productores de las diversas comunidades rurales y urbanas de Ticuantepe se hicieron presentes para recibir los árboles de distintas variedades, entre ellos frutales, energéticas y de café. Traducido por Marie Arias